Movilidad humana. Los gobiernos deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y a viviendas adecuadas. Deben ser informadas sobre los riesgos, la prevención y el tratamiento de la enfermedad. En los campos, las medidas preventivas y de respuesta deben ser adoptadas basadas en evaluación de riesgos que involucren a la población de dichos lugares. Es posible que sea necesario llevar a cabo una replanificación de los campos que tome en cuenta los imperativos de salud de las autocuarentenas, al tiempo que se asegure que la distancia social no se traduzca a falta de apoyo hacia las personas más vulnerables. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.